Es la más frecuente de todas. Hay otras como el pectus carinatum que tiene ya mucho menor frecuencia y el síndrome de Pollan que es todavía mucho más raro. ¿Ya? Entonces el pectus escavatum también denominado el tórax en embudo o infundibuliforme. Es caracterizado por una depresión posterior generalmente media o distal del esternón. Generalmente el manubro, la primera y la segunda costilla suelen estar respetados, suelen ser normales. Y la mayoría de los casos suele ser asimétrica con desviación del esternón hacia la derecha. ¿Ya? Entonces la etiología aún no se conoce por qué ocurre esta depresión, pero se ha visto que hay un sobrecrecimiento así de los cartílagos. Entonces, como el espacio entre la costilla y el esternón es un espacio pequeño, digamos, conforme el niño se desarrolla y llega a la pubertad y adolescencia, este espacio crece mucho más lento que el crecimiento del cartílago que ocupa ese espacio. Como el cartílago crece más rápido que ese espacio, va a tener que buscarse más espacio, ¿no? Entonces lo que hace es o deprimir el esternón y generar un pectus escavatum que ocurre en la mayoría de los casos, o hacer que este protruya, ¿no? Hacia adelante y genera un pectus carinatum, ¿ya? Entonces es la razón por la cual se produce este pectus escavatum o carinatum, ¿ya? Ahora, ¿por qué crecen mucho los cartílagos? Es lo que todavía no está bien determinado, ¿no? Además se ha visto que esos cartílagos también suelen ser un poco más débiles, ¿no? Que los de las personas que no sufren de esta patología, ¿no? Se han postulado varias teorías como la compresión introterina, ratitismo, también en algunos casos se las asocia a anomalías del diafragma, pero ninguna todavía explica en sí por qué se producen todas estas depresiones, ¿no? Entonces, en el caso del pectus escavatum, el diagnóstico suele hacerse en el 90% de los casos al nacimiento, entre el nacimiento y el primer año de vida, ¿ya? En el 90% de los casos, ¿ya? Es la anomalía cogente más frecuente, se presentan en uno cada 300 a cada 1.000 nacidos vivos y como mencionaron sus compañeras, pues el sexo masculino es el que tiene mayor incidencia, ¿no? Con una relación varón-mujer de 3 a 4 frente a uno en las mujeres, ¿no? Se ha encontrado una asociación o antecedentes familiares en los pacientes con pectus escavatum en un 30% hasta 40%, ¿no? Y asociada también a otras anomalidades musculoesqueléticas, ¿no? Dentro de ellas, la más frecuente es la escoliosis, ¿ya? También se ha visto que se encuentran los pacientes con síndrome de Marfa y también se asocia a características congénicas en el 1.5% de los casos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver aquí un reporte de algunos casos donde el diagnóstico de pectus escavatum se hizo al nacimiento hasta el primer año de vida en la mayoría de los casos, ¿no? Ocupa la mayor cantidad de casos, ¿no? Y dentro de esos casos, el sexo masculino suele ser más afectado. Pasado el año de vida, el diagnóstico de A de los siguientes casos es un porcentaje muchísimo menos significativo, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos se diagnostica al nacimiento o hasta el año de vida, ¿no? En la mayoría de los casos. Esas son todas las malformaciones musculoesqueléticas, ¿no? Ustedes pueden ver, la escoliosis es la más frecuente, ¿no? Sin embargo, hay otras también a las que se encuentra asociada. Hay anormalidades o asociadas a algunas cardiopatías congénicas, ¿no? Dentro de ellas, el CIB es una de las más frecuentes y la transposición de grandes vasos, ¿no? Y entonces, por eso es que estos pacientes también deben ser, este... Al momento del diagnóstico del pectus, es ideal que también sean evaluados por un cardiólogo y probablemente realizarles una ecocardiografía, ¿ya? Porque puede tener alguna de estas anormalidades un CIB de repente no detectado, ¿no? Que a futuro puede causar algunas complicaciones cardiopulmonares. Ya, entonces, va a generar también, este, anormalidades en el electrocardiograma. Lo más frecuente es la desviación del eje a la izquierda, a la derecha. Pero acuérdense que esta es la desviación del eje eléctrico. Es diferente al desplazamiento del corazón hacia la izquierda, ¿no? Son cosas distintas. Ya, depresión del ST, tepicudas y altas, ¿no? Varios anormalidades electrocardiográficas, ¿no? La mayoría de los casos suelen ser asintomáticos, ¿no? Y los que presentan síntomas, lo más frecuente es que presentan disnia de esfuerzo, ¿no? Se ha visto que en estos pacientes se va a encontrar una capacidad vital disminuida y también una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? También algunas anormalidades cardíacas, como el corazón desplazado hacia la izquierda. Puede haber un soplo que generalmente se le atribuye al prolapso de la válvula mitral. Ya, palpitaciones y, este, como les mencionaba, las variaciones electrocardiográficas que se pueden encontrar. La radiografía, este, da poca información en sí sobre el pectus, especialmente la frontal, porque no se va a poder visualizar la depresión, ¿ya? Pero sí puede ver, por ejemplo, la presencia o hacer sospechar la presencia de atelectasias o anormalidades de la columna, ¿no? Que haya, este, escoliosis, por ejemplo, ¿ya? Y la que tal vez nos va a mostrar un poco más la severidad viene a ser la radiografía lateral, ¿no? Entonces, pero la que idealmente se pide la ayuda de imagen es la tomografía, ya que nos permite, este, visualizar si hay o no compresión cardíaca, desplazamiento del corazón a la izquierda, ver la presencia o no de atelectasias, es, además de eso, calcular el índice de Haller que habíamos visto, ¿no? Es una radiografía donde se, lateral, donde se puede, este, ver la zona de mayor depresión. Actualmente, con las radiografías digitales, ya, este, algunos sistemas permiten hacer algunas mediciones donde también, de repente, se podría calcular el índice de Haller, pero no tan exacto como en una tomografía, ¿no? Eso es como ya vimos, ¿no? El índice de Haller que se calcula el diámetro transverso entre el anteroposterior tomados el diámetro transverso en el lugar de mayor medida y el anteroposterior en el de menor medida, ¿no? Y haciendo la razón, cuando este superior a 3.25 es uno de los criterios para considerar tratamiento quirúrgico. Algunos consideran acá un otro índice, el índice de corrección, en donde ya la relación no es entre el diámetro transverso y el anteroposterior, sino es un diámetro, este, el diámetro anteroposterior desde la columna al externo y uno que se calcula haciendo una línea transversa entre las puntas de las cartílagos, así más o menos, y se calcula esta distancia, ¿no? La... Ya, entonces se hace una relación entre este diámetro anteroposterior y esta distancia entre la línea imaginaria entre las puntas de las costillas, ¿no? Entonces, cuando este índice de corrección representa más de un 20%, también se considera una indicación quirúrgica, ¿no? Pero cuando se han hecho los estudios, pues no supera el índice de Haller, así que el índice de Haller sigue siendo el que va dentro de los criterios quirúrgicos. El índice de corrección aún no ha sido considerado, pero es una opción también, especialmente cuando se ve que el índice de Haller a veces sobreestima la depresión, ¿no? Ya. Entonces, los criterios para tratamiento quirúrgico son evaluar que el paciente presente un pectus progresivo, ¿no? O sea, que de repente al nacimiento se percataron, pero como que no había mucha variación, pero generalmente en la pubertad y adolescencia esta depresión suele hacerse mucho más notoria y más severa, ¿no? Entonces, ya notar lo que cada vez se hace, se incrementa en severidad, es un criterio quirúrgico. Lo otro es también que sea sintomático, ¿no? Que presente el paciente disnia, desfuerzo, palpitaciones, dolor torácico, y también se considera sintomático los pectus, por ejemplo, de niños que hacen neumonía o infección de vías respiratorias bajas a repetición. También se considera como un criterio quirúrgico, ¿ya? Entonces, o se encuentra una enfermedad pulmonar con un patrón restrictivo, ¿ya? Medidos lógicamente por unas pruebas de función pulmonar, ¿no? Generalmente la ospirometría o pruebas de esfuerzo, ¿ya? O encontrar en la tomografía compresión o desplazamiento cardíaco, atelictasía pulmonar, el índice de HALT que ya vimos, y en la hipocardiografía ya dos como prolapso de la válvula mitral, bloqueo de rama derecha, ¿ya? O la recurrencia, ¿no? En alguien que ya se operó. Dentro de esos criterios no está considerado el criterio psicológico, ¿no? En algunas revisiones ustedes van a encontrar que ya la afectación psicológica está considerada como un criterio quirúrgico porque estos adolescentes o púberes generalmente son motivo de burla en sus colegios, ¿no? Cuando tienen que sacarse el polo, por ejemplo, en el momento de hacer educación física. Y entonces esto acarrea en ellos una afectación psicológica, ¿no? Suelen tener depresión, baja autoestima, ¿ya? Y también se ha visto que en ellos se encuentra una mayor incidencia de ideas suicidas. Ya razón por la cual algunos han considerado que se debería tomar en cuenta este criterio, ¿no? Entonces, las correcciones... Hay unas correcciones no quirúrgicas, ¿no? Habían unos postulados del uso de una campana. Pero se ha visto que está, uno, que es poco tolerada porque estéticamente también tendrían que llevarla por al menos ocho horas al día y pocos la toleran. Y finalmente sigue siendo la cirugía la de mejor indicación. Algunas usaban esta campana como un puente a la cirugía porque se ha visto que está hablando o hace más maleables las estructuras del esternón y los cartílagos, ¿no? Entonces, algunos postulan usarlo unos meses antes de la cirugía, pero en realidad es poco tolerada así que casi no se usa, ¿no? Entonces, la cirugía de Ravich es la primera que se realizó para hacer esta corrección quirúrgica, ¿no? Es la más antigua pero también la más cruenta, ¿no? Donde implica hacer una incisión transversa como se ve en la imagen. Algunos la hacen con una incisión longitudinal actualmente. Disecar o desinsertar los pectorales de ambos lados para lograr exponer los cartílagos generalmente del tercero al séptimo. Y luego hacer la recepción recepción de estos cartílagos preservando el pericondrio, ¿no? Una vez que se resecan estos cartílagos el esternón prácticamente va a quedar al aire solamente sujeto por su manubrio. Lo que se hace es por debajo del ángulo del oís más o menos uno o dos centímetros por debajo se hace una osteotomía transversa en cuña, ¿no? Se saca una cuña como ustedes ven acá para luego elevar el esternón y volver a fijar con este... Anteriormente se lo hacía con hilos de alambre actualmente lo hacen con seda nada más fijar nuevamente el esternón. ¿Ya? Entonces de tal manera que se corrige la depresión. Ya solo que esta cirugía pues es un poco más cruenta deja un lecho sangrante mayor mayor posibilidad de infección y de hematomas en esa zona, ¿no? Y una cicatriz también mucho más grande. ¿Ya? Y algunos postulan hacer algunos este... la cirugía de Ravich con los marcos de Reving, ¿no? Que es un soporte metálico este... que se coloca para evitar que nuevamente se deprima una vez que se... retiran los cartílagos, ¿no? Y la técnica, digamos, más reciente que es la técnica de NUS que es la colocación de una barra, ¿no? Que va de un lado a otro por detrás del esternón por delante del pericardio, ¿no? Que como ya los compañeros mostraron en el video este... lo que busca es hacer que protruya, ¿no? El esternón y ponerlo en una posición mucho más anterior, ¿no? Entonces esta barra tiene que permanecer entre dos a cuatro años aproximadamente. Cuando la depresión es muy extensa también se puede utilizar hasta dos barras, ¿no? Y como les mencionaba la edad más recomendable para esta técnica es entre los dos y dieciséis años. Sin embargo, si el paciente tiene seis o siete años y tiene prolapso de válvula metral y compresión de cavidades cardíacas que dificultan su llenado pues tendrá que operarse pues a edades más tempranas, ¿no? ¿Ya? Entonces este... esta barra inicialmente lo que se hace como se ve en la figura es pasar un disector de Lorenz o lanza de Lorenz se llama, ¿no? Que es el que va a crear el camino a través del cual va a pasar la barra luego se coloca un sujetador que puede ser un... una cinta umbilical, por ejemplo. ¿Ya? Y luego este... la barra es amarrada a uno de estos lados y posicionada con la concavidad superior, ¿no? Una vez ubicada en el sitio y adecuado se rota a 180 grados para hacer que el esternón protruya, ¿ya? Como les he mencionado pueden utilizarse hasta dos barras y a los lados este... de la barra se colocan unos estabilizadores que son fijados. Algunos recomiendan hilos de alambre otros de estructura absorbible, ¿no? Ya es la corrección antes y después, ¿no? con la colocación de una barra de nudo. Ya las complicaciones, la más frecuente sigue siendo el neumotórax para cualquiera de las dos técnicas, infecciones de herida, hematomas con menor frecuencia, ¿no? Miren, van a ver cómo se hace la colocación de la barra, las indicaciones y todo. Pectus excavatum but typically gets deeper during adolescence. We're not sure what causes pectus excavatum, but it is more common in boys than in girls, can sometimes run in the family and is due to extracartilage growth around the sternum. Mild cases may not show any symptoms, but moderate cases can result in shortness of breath, fatigue, and decreased physical endurance. In severe cases, the sternum may compress the heart and lungs, causing chest pain or decreased lung capacity. People with severe cases can still have relatively normal levels of physical activity. Many also experience low self-esteem, social anxiety, and stigma due to the appearance of the chest. Although Pectus excavatum is not life-threatening, surgery can restore volume to the chest, increase lung and heart capacity, and improve the appearance of the chest. The primary surgical option is the NUS procedure. The NUS procedure is a two-part, minimally invasive surgery that uses a temporary metal bar to push the sternum out. The bar acts like a brace for the sternum, allowing it to reform into a more correct position without breaking or cutting any ribs. Results are best in 12- to 16-year-olds, but can work in older patients as well. At Children's Hospital Colorado, we will examine your chest, which typically includes a CT scan of the chest, an echocardiogram, or other pulmonary function tests. The first surgery, the bar insertion, takes about two hours. You will be given general anesthesia. As well as a thoracic epidural, which will block most of your pain during recovery. First, your surgeon will create three small incisions, two one-inch incisions for the bar and a quarter-inch one for the camera. Next, the bar is inserted between the ribs, brought in front of the heart and lungs, through a thin area of connective tissue under the sternum, and through to the other side. After the bar is positioned, it is rotated into place. This pushes the sternum out and corrects the curvature. Some patients may need two bars in severe cases. Finally, a metal stabilizer is placed on one side and absorbable sutures on both. Over several weeks, your body coats the bar with a thick sheath of fiber, securing it in place. The bar will stay in place for two to four years depending on your age and how much growing you have left to do. During this time, the cartilage that was bent into place by the bar reforms into its new position. This stabilizes the sternum, so once the bar is removed, the sternum stays in place. The bar, however, does not correct the flared ribs. Most patients stay in the hospital for three to five days after surgery. Recovery from the NUS procedure is often quite painful, but we will help you transition off the epidural and manage your pain using oral medication and may begin physical therapy as well. Once home, most patients get off their pain medication in one to two weeks and then return to school. After three to four weeks, most patients return to low-impact activities such as running and swimming. After three months, patients can return to full activity like weightlifting and even contact sports. For the second surgery, the bar removal, we will see you every three to six months until your bar is ready to be removed. Bar removal is a much simpler outpatient procedure and usually only takes an hour. First, the stabilizer is removed. Next, the bar is carefully taken out. The chances of the sternum reverting back to its original position are very low, less than five percent. Most patients will only need pain medication for two to three days after bar removal and return to full activity after two weeks with no long-term restrictions. We're ready to help you get better. To learn more, call us or visit our website below. How many days Good. ¿Alguna pregunta de esta parte? Doctor, una pregunta. El paciente recobra todas sus actividades normales a las dos semanas o a las seis semanas. Como mínimo, Leica era un descanso de seis semanas. Cuando recién colocas la barra, puede hacer actividades, de caminar de hacer actividad física pero no deportes de contacto al mes, mes o mes y medio cuando se coloca la barra pasados los tres meses puede hacer cualquier tipo de actividad cuando se coloca la barra, cuando ya se retira se considera que dos semanas algunos consideran que debería ser hasta cuatro ya realiza cualquier tipo de actividad pero las actividades mínimas que no sean deportes son dos semanas después pero el deporte de no contacto es al mes Ya doctor, gracias ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para la utilización de dos barras, ¿eso se puede determinar justo en la operación? ¿O hay un indicativo para que ya se sepa que se tiene Obviamente se puede ver cuando la lesión es muy extensa, ¿no? O algunos también lo hacen intraoperatorio porque a veces no se logra corregir, o sea, el esternón está muy rígido y hace como una U Se queda el esternón como una U y hay que colocar intraoperatorio una segunda barra, pero generalmente eso se lo prevé previo a la cirugía ya, ¿no? Dependiendo de la extensión de la depresión ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver entonces esto de pectus carinatum, ¿ya? Como les mencionaba, la etiología es básicamente la misma, la diferencia es que en este caso vamos a vamos a tener el en lugar de la depresión una protrusión del esternón, ¿no? También llamado tórax en quilla o pecho de paloma dependiendo que porción del esternón se afecte la porción alto o baja ya, este, se reconoce generalmente en la adolescencia la mitad de los casos, ¿no? A diferencia del pectus escabatum, el pectus carinatum su diagnóstico suele ser en más de la mitad de los casos en la adolescencia, ¿no? A diferencia que vimos en el anterior que la mayoría de los casos se diagnosticaba en nacimiento en el pectus carinatum, no ya, es menos frecuente que el pectus escabatum menos de uno por cada mil nacidos vivos, ¿no? Sigue siendo más frecuente en varones y también se encuentran antecedentes familiares en los pacientes que presentan esta patología igual alrededor del 30-40%, ¿no? La escoliosis sigue siendo la anomalía más frecuentemente asociada y las cardiopatías congénitas en este caso se encuentran en mayor porcentaje, ¿no? Hace un 5% de los casos, ¿no? Ustedes ven acá que al nacimiento hay menos porcentaje de diagnóstico del pectus carinatum, ¿no? La mayoría entre los 11 y 15 años, ¿no? Igual, más frecuente en varones, ¿no? Y también pueden ver que la escoliosis sigue siendo la anomalía o normalidad musculoesquelética que con mayor frecuencia se asocia a esta patología de la pared torácica. Existen dos tipos, ¿no? Dependiendo de qué zona se afecta el tipo chondrogladiolar o chondrocorporal o sea, donde se afecta el cuerpo del esterno o la parte distal que también es llamado tórax en quilla, ¿no? Haciendo referencia a una parte de un barco, ¿no? Tórax en quilla Esta es la forma más frecuente de pectus carinatum ¿Ya? Y a su vez se subdivide en dos tipos igual simétrico o asimétrico En este caso de pectus carinatum el simétrico viene a ser el más frecuente ¿Ya? Puede ser el más frecuente Y el chondro manubrial donde se afecta el manubrio la parte alta del esterno en el cual se le llama se conoce también como pecho de paloma ¿Ya? A este tipo al tipo de carinatum chondro manubrial también se le conoce como pectus arcuatum ¿Ya? También el pectus arcuatum es un tipo de carinatum es el tipo chondro manubrial en donde la protrusión ya viene a afectar el segundo y tercer cartílago costal y puede acompañarse de una depresión distal simulando un pectus excavatum ¿No? Esa es la radiografía lateral de un pectus chondro manubrial ¿Ya? Entonces si vemos la frecuencia el más frecuente es el chondro gladiolar ¿No? El simétrico dentro de él el simétrico más frecuente la forma mixta de carinatum y excavatum es la que sigue en frecuencia y el chondro manubrial el pecho de paloma o arcuatum es el menos frecuente de todos los tipos ¿No? Igual que el anterior suele ser este asintomático en la mayoría de los casos pero algunos suelen presentar o referir disnia de esfuerzo ¿No? Que se ha atribuido a un aumento del volumen residual del pulmonar y una disminución de la capacidad vital ¿No? Este generalmente en estos pacientes suelen presentar un tórax rígido poco móvil ¿No? Que sería la causa de la disnia ¿Ya? En este caso la corrección también es mediante dos técnicas igual a la cirugía de Ravich que básicamente es la misma que la anterior solo que la osteotomía ya no se hace en cuña porque no va a elevar el estorno o simplemente es una osteotomía transversa para deprimir el estorno ¿No? Y este y en este caso cuando es de la parte alta del estorno la afectación si se saca una cuña para poder elevar la depresión o la este pectus escavatum asociado ¿No? Porque es una forma mixta ¿No? Ahí si se hace una osteotomía en cuña en la parte alta del estorno y la otra técnica viene a ser la técnica también este de Nuss pero en este caso la barra va por delante del esternón ya no por detrás pero ya no sé si se llama la técnica de Nuss sino la técnica de Abramson ¿Ya? Que ahorita van a ver un video ¿Ya? El neumotórax sigue siendo la complicación más frecuente y asociado también infecciones de herida operatoria telectasia o necrosis del tejido ¿No? Acá van a ver cómo se hace una técnica de Abramson con la colocación de barra por delante del esternón y han hecho una técnica modificada donde hacen una osteotomía transversa ¿No? Para hacer el esternón más maleable ¿No? ¿No? Ustedes ven que dice ingresas en los puertos para ingresar al toracoscopio ¿No? Hay que tener cuidado de no lesionar los paquetes mamarios ¿No? La mamaria interna tanto arteria como las venas que es lo que puede producir también un hemotórax ¿No? Ellos hacen una incisión transversa una esternotomía transversa para hacer más maleable el esternón ¿No? 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 Y esos son los vasos mamarios, los que se ven justo delante de la punta de la pinza es la arteria y vena mamaria interna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Doctor, ahí la barra se queda también dos a cuatro años. Sí, el tiempo es igual. Dime, Walter. También existen técnicas ortopédicas, ¿no, doctor? En el caso de Peptus carinatum, ¿tendría igual la viabilidad aunque el diagnóstico sea un poco más tardío como en la adolescencia? Sí, hay algunos que al notarle que empiezan a generar la protrusión, le colocan una tipo faja, que es una zona que comprime el esternón y evita que este se deforme. El problema de eso de ahí también es poco tolerado porque igual tienen que usarlo, como les mencionaba, mínimo ocho horas al día y se ha visto que por la presión que genera sobre la zona puede presentar necrosis de piel. Entonces, por eso es que finalmente la mayoría termina optando por un manejo quirúrgico, ¿no? La campana, Walter, en el Peptus escapatum, lo que genera a veces formación de hematomas, ¿no? Por la succión que genera. Pero en ambos casos es poco tolerado por el paciente, ¿no? Porque son dispositivos voluminosos, ¿no? Y su efectividad no es tan buena, ¿no? Cuando se detecta especialmente el unipectus carinatum se ha visto que es más efectiva, ¿no? El uso de esa faja y compresión para evitar, o sea, pero antes de que se produzca la deformidad ya severa, ¿no? Pero como les mencionaba, es poco tolerada y generalmente la mayoría suele hacer necrosis de piel, ¿no? Por la compresión que genera isquemia en la piel, ¿no? Genera necrosis y ulceración de la piel. Pero sí está como una opción también terapéutica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver la última patología que es el síndrome de Pollan, que es también ya mucho menos frecuente, ¿no? El síndrome de Pollan, por definición, viene a ser la ausencia completa o parcial del pectoral mayor, ¿no? Asociado a algunas otras malformaciones generalmente ipsilaterales, ¿no? Entonces la porción que suele faltar del pectoral mayor suele ser la porción external, ya en la mayoría de los casos. Y como ustedes ven ya la frecuencia sí es de lejos más rara que los pectus, ¿no? Afecta a uno cada 30 a 32.000 nacidos vivos. En este caso no se encuentran antecedentes familiares, no se ha encontrado antecedentes familiares en los pacientes que desarrollan el síndrome de Pollan, ¿no? Por lo que se ha visto que definitivamente no es hereditario. Ya el lado más afectado viene a ser el derecho y es más frecuente también en los varones, ¿no? Su etiología no se sabe exactamente por qué se produce. Algunos postulan que se produce por una interrupción o disminución del flujo sanguíneo en la arteria subclavia durante la sexta semana, que es cuando se desarrolla generalmente esta zona del cuerpo, ¿no? En la parte del pectoral, ¿ya? Las malformaciones acompañantes más frecuentes vienen a ser las de los dedos, ¿no? Dentro de ellas la sindactilia. Pero hay otras malformaciones o ausencia de otros grupos musculares como el pectoral menor, el cerrato, el oblicuo abdominal, ¿ya? Suele estar asociado también a plasia o hipoplasia del pezón, a telia, mastia, ¿ya? Genesia de arcos costales, ausencia de vello auxiliar, dextrocardia y con mucho menor frecuencia, algunas anormalidades hepatobiliares, ¿ya? La genesia de arcos costales es la deformidad acompañante más severa y que requiere un tratamiento quirúrgico, ¿no? En el caso de la genesia de arcos costales, uno se va a percatar, pues, al nacimiento, porque el niño o el bebé va a presentar lo que se conoce como respiración o movimiento paradójico, ¿no? El paciente, el bebé va a inspirar y toda esa zona donde faltan los arcos costales se va a deprimir, ¿no? Y va a quedar también un pulmón desprotegido, ¿no? Porque prácticamente va a haber solamente piel y escaso tejido graso y después de esto ya estaría el pulmón, ¿no? Porque tampoco es el músculo. Ya, entonces, en estos casos, sí, el tratamiento quirúrgico se hace lo más precoz posible. Ya, como les mencionaba, la teoría propuesta por Bouvet, ¿no? Que es la hipótesis vascular, es la que ha tenido mayor aceptación debido a que él hizo un estudio, pues, en los pacientes que tenían el síndrome de Pollack y hizo el estudio acerca de la irrigación o el flujo de las arterias en los miembros superiores de un paciente afectado, ¿no? De lado afectado con la de lado no afectado y se encontró que en el lado donde se encontraba el síndrome de Pollack o la hipoplasia del pectoral, había una disminución del flujo sanguíneo respecto al lado contralateral, ¿no? Entonces, esto ha hecho que esta teoría sea la más aceptada, ¿no? Entonces, cuando el paciente presenta ya el síndrome de Pollack pero sin agenesia de arcos costales, o sea, ahí la corrección quirúrgica viene a ser algo netamente estético, ¿ya? Netamente estético porque ellos no suelen tener ninguna limitación funcional debido a que uno, o a veces queda la porción costal del pectoral mayor suele ser la que suple la hipoplasia y se hipertrofia, ¿no? Y no da ninguna limitación funcional o en su defecto el pectoral mayor suele reemplazar esta función, ¿no? Que como la tienen desde nacimiento simplemente hace que se desarrolle el otro pectoral, ¿no? El pectoral menor y no suele haber ninguna limitación funcional pero sí solamente una afectación de la parte estética, ¿no? Que cuando esta se quiere corregir se postulan varias acciones, ¿no? Dentro de ellas una es la colocación o la rotación de un colgajo muscular como el dorsal ancho pero se ha visto que a largo plazo no es recomendado porque como el dorsal ancho pierde su función al rotarlo a la larga se va hipotrofiando, ¿no? Y finalmente igual se nota una simetría además que pierdes un músculo que funcionalmente estaba sano o adecuado, ¿no? Entonces se han postulado ya algunas otras maneras de corregir esta parte estética como la colocación de implantes pectorales o la infiltración de grasa del propio paciente, ¿no? Entonces cuando hay aplasia de los arcos costales ahí sí necesariamente que se tiene que hacer la corrección y lo que se usa como injerto son los arcos costales del lado contralateral, ¿no? Como esta patología es de nacimiento entonces la corrección idealmente se hace también ni bien se diagnostica entonces no se puede colocar prótesis o por ejemplo barras metálicas como si se podría hacer en un adulto por lo que el bebé va a crecer pues entonces necesita ser un injerto autólogo que también crezca conforme el niño se desarrolla y después se colocará la protección sobre los arcos costales ya insertado Puede acompañarse de pectus scavatu y rotación del esternón hacia el lado derecho ya por justamente la plasia de los arcos o genencia de arcos costales La corrección se hace muy similar a la técnica de Ravich igual una incisión transversa se hace nuestro temer en cuña para corregir o reposicionar centralmente el esternón y luego de esto se saca los injertos costales contralaterales y se ubica en el lado afectado y luego de esto se cierra En el caso de las mujercitas cuando presenten esta patología como es algo netamente estético se espera que alcancen un desarrollo de la glándula mamaria contralateral para poder así colocar la prótesis mamaria más o menos de la misma medida y poder hacer notar una simetría ¿Alguna pregunta? Yuri, ¿residiva en cuál? ¿En el pectus carinato, en escapato o síndrome polano? Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya estáis